Esta llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes saben, Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis, ¿cómo estás? Hola Iván, hola señora Zayda, hola queridos amigos, hermanos en el Señor. Bendiciones para todos, para todos ustedes, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos sintonizan. A través de este día, ¿verdad? Que de Casa de Oración, ¿verdad? Que aquí en su programa Casa de Oración entra de Natividad. Y bueno, y pidiéndole al Señor que sea una semana, que esperamos que haya sido una semana de bendición, aunque sabemos que para algunas personas pues ha sido semanas difíciles todo este tiempo, semanas quizás de luto, de llanto, de tristeza. Pero que el Señor nos dice que Él transformará todo eso en alegría, todo en bendición. Y que, bueno, estamos esperando en esas promesas del Señor, en ese amanecer nuevo, en esa tierra nueva, en esa vida nueva que el Señor quiere que tengamos. Y que precisamente es a través de su Santo Espíritu, el único que puede venir a renovar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra manera de vivir, para nosotros poder gozar de esa vida nueva. Y ser agradable al Señor, ser agradable a Dios para poder pues en todo momento, en toda situación, sea que comamos, sea que bebamos, sea que estemos tristes, sea que estemos alegres, pero siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Dios, que es Él inmensamente misericordioso, y que aunque pues muchas veces no entendamos por qué suceden las cosas, pues sabemos que todo tiene un significado. Entonces, gracias por sintonizarnos. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque esta semana, el día de antier, falleció una persona, la mamá de un familiar de nosotros, un familiar político, precisamente en la grita producto del COVID. Y bueno, y así ha pasado pues con muchas familias. Entonces, realmente tenemos que unirnos, mis queridos hermanos, y orar y pedir y suplicarle al Señor que nos mire con misericordia, con piedad, que el Señor tenga ese amor para con su pueblo, ese amor para con su gente, y que cuando nos vaya a mirar el Padre, el Padre Santo nos mire a través de los ojos de su Hijo Jesucristo y tenga misericordia de todos nosotros y prontamente pues pueda acabarse esta pandemia de verdad. Se encuentra esa cura, esa cura que tanto pedimos, esa cura que sea en cualquier estadio de la enfermedad, aplicable a cualquier persona. Y bueno, el Señor que es el médico de médicos, pues Él sabrá cómo hacerlo. Mientras tanto, a nosotros, ¿qué nos toca? Hacer lo que tenemos que hacer y que es orar, rezar, agarrarnos, aferrarnos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que ella pues ruegue e intercede por todos y cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestras familias. Y bueno, y que el Señor nos dé esa alegría, esa plenitud de que también ya prontamente vamos a celebrar el Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo en el Colegio Apostólico y que se renueva hoy también, que se renueva cada día, que nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, allí hay un nuevo Pentecostés. Así es, y bueno, pedirle al Espíritu Santo, por supuesto, Él es el que nos va a animar. Pero hay unas palabras muy hermosas que ayer nos regalaron la liturgia de la Palabra en nuestra iglesia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, cuando Jesús, en esa oración sacerdotal de intercesión, del pueblo Jesús hacia el Padre, ¿no? Decía, Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Y precisamente esa gloria de Dios, Jesús quiere compartirla con todos nosotros. Por eso en el momento de la dificultad, de la tristeza, de la angustia, en los momentos también de alegría, bendito sea Dios, porque no todo bendito es malo, ¿no? Bendito sea Dios, porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada hombre y sabe la intención con la que hacen las personas sus cosas. Por eso tenemos que confiar plenamente en Él, en el Espíritu Santo, que nos acompaña, que nos inquieta el corazón, nos anima para permanecer en Él. ¿Y qué más regalos? Que es la misma gloria de Dios, que es la presencia de Dios, de la Trinidad, en cada uno de nosotros. Así que animémonos, animémonos unos con otros. Y esta fiesta, indudablemente, que es el nacimiento de la iglesia, que es también, precisamente, ahorita que veo a Yepes, que también es el día del seminario, pues hay que vivirla con mucha alegría y con mucho entusiasmo, bajo las circunstancias que estamos viviendo, pero que es nada ni nadie, que el Espíritu Santo que viene a renovarnos, que viene a animarnos, nos quita enquintarnos, nos quite eso. Así que vamos a estar pendientes de eso y vamos a compartir hoy con todos ustedes gran parte del programa refiriéndonos al Espíritu Santo. Vamos a escuchar ahora un tema musical recordándoles que pueden participar con nosotros a través de los mensajes de texto al 0414-700-1533. Repito, 0414-700-1533. Vamos a escuchar música y venimos sin seguir. Casa de oración. Bien, continuamos en su programa Casa de oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo, proclamando, por supuesto, la buena noticia, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que siempre está presente. Y el Espíritu Santo es que viene a susurrar nuestros oídos, a recordarnos también la palabra, pero también a llenarnos de ella, poder escuchar, poder guardarla en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo va a ser lo demás, ¿verdad? El Espíritu Santo que es el que nos va a inspirar. Claro que sí, el Espíritu Santo es el que nos recuerda. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, Iván? Mira, Dios es un Dios hermoso y es un Dios grande y es un Dios de poder. A nosotros nos toca leer la palabra, o sea, a nosotros nos toca buscar del Señor. Y el Espíritu Santo, en el momento en que nosotros necesitamos, va a sacar de aquello que está guardado, de lo que muchas veces nosotros, oye, pero yo no me acordaba de esto. No, o sea, ¿cuándo escuché yo? No importa. Nosotros tenemos que leer, estudiar. Y aunque muchas veces digamos, pero es que se me olvida, pero es para qué lo hago. No, en el momento en que el Espíritu Santo sepa y vea que lo necesitemos, eso va a aflorar. Yo no recuerdo, ahorita había un santo, un santo, pero creo que incluso fue papá. Creo que fue San Gregorio Magno, de verdad que no recuerdo. Que él, este, se le dificultaba mucho aprender las cosas, ¿no? Y entonces, este, pues él tuvo una revelación de que el Espíritu Santo le iba a ayudar a que durante toda su vida él tuviera una sabiduría muy grande, muy brillante, fuera un hombre muy brillante. Y que ya, pues al final de sus años, antes, una de las señales para él falle, que ya iba a morir, era esa, ¿no? Esa lucidez tan grande que el Espíritu Santo le regalaba. Igual el Papa Juan Pablo II nos decía que él le era difícil aprender las matemáticas y que él todos los días rezaba el himno Ben, Creador Espíritu. Ben, Creador Espíritu. Y que él, este, pues se le hacía fácil. Y es que nosotros como seres humanos no somos perfectos, pero hay alguien que sí es perfecto, que es Dios, que es esa tercera persona también de la que estamos hablando ahorita, de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, el que viene como a perfeccionar nuestra vida cuando nosotros dejemos, dejamos que él pueda entrar y morar y vivir allí. Así es. Y ¿dónde vamos a encontrar, dónde vamos a nutrirnos, por supuesto, de esa palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios, indudablemente, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de numeral 688, que nos habla de esa comunión de la Iglesia, ¿verdad? Que nosotros como pueblo de Dios estamos en comunión, ¿verdad? Viviente de la fe, de la fe también de los apóstoles. Pues el lugar donde nuestro, de nuestro conocimiento, donde podemos adquirir ese conocimiento del Espíritu Santo. ¿De qué manera? En las Escrituras que él ha inspirado. Claro. ¿Quién escribió la palabra en las Escrituras? Hombre. Hombre, ¿verdad? De cambio de eso. ¿Pero qué? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso también es importante algo. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea él el que venga en nuestro auxilio, el que nos ilumine para nosotros poder entender y discernir la palabra de Dios. Hay muchos dones del Espíritu Santo, pero hay un don muy particular que tenemos que pedirle, que es ese don del discernimiento, de poder discernir la palabra que nos da, porque es que la gente siempre quiere adaptar la palabra a su propia realidad, a su propio contexto y bajo lo que yo quiero. Yo quiero, yo quiero que la palabra me diga esto, pero no le digo es Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que tú me quieres hablar, Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y fíjate que yo me acuerdo mucho cuando, bueno, por cierto, en estos días cumplí 39 años de haber hecho mi primera comunión. Ah, yo pensé que era de edad. Bueno, también, también, también. Yo tengo 40, entonces. Ay, no, 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 no. Bueno, perdón, olviden los números. Pero, pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que recuerdo mucho que cuando yo estudiaba el catecismo decía, ¿qué hacer cuando no entendamos la palabra de Dios o cuando sean textos bíblicos que sean difíciles para nosotros? Y decía, tenemos que entenderlos bajo el magisterio de la iglesia, bajo lo que nos expliquen los sacerdotes, que creo que es el punto. Sí, precisamente en la tradición. En la tradición. En la tradición, los apóstoles de la tradición, que es de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales. Ese es otro de los puntos en el cual se manifiesta y es donde nosotros pedimos ese conocimiento del Espíritu Santo en la iglesia. También en el magisterio, precisamente, en la iglesia al que el Espíritu Santo, por supuesto, asiste. Otro, en la liturgia. Porque fíjate algo que hay que decirlo, nosotros tenemos que creer como verdad de fe que nuestra iglesia esté, o sea, la infalibilidad papal. El papal. Entonces tenemos que creer en eso, la infalibilidad papal. Por supuesto que todos los pontífices, por ser seres humanos, pues también son pecadores, también cometen errores, pero en verdades de fe los asiste el Espíritu Santo. Y nosotros, como miembros de esta iglesia católica, tenemos una responsabilidad muy grande que tenemos de orar por nuestros pontífices. De orar, por ejemplo, en este momento, por su santidad, el Papa Francisco, pero también por ese Papa Emérito, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, que realmente es un Papa, bueno, de verdad, que el Señor nos ha regalado tanto y que muy poco, muy poco le hemos agradecido a ese Papa Emérito Benedicto XVI. Entonces, pidamos siempre Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guíe a nuestra iglesia y nos siga transformando y nos siga renovando. No cabe la menor duda que tiene que ser así. Nosotros, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio conocimiento adquirido a través de lectura, así como, por supuesto, cuando estudiamos y todo eso, con eso no nos podemos quedar. Tenemos que pedir siempre el conocimiento divino, la gracia divina del Espíritu Santo para que venganos el discernimiento, inspirados, por supuesto, por Él, para poder actuar de manera correcta en nuestro día a día. Y eso lo vamos a lograr a través de su inspiración. Vamos a escuchar un tema musical y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Mi casa es Casa de Oración. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y bendito sea Dios, Aigris, mañana, mañana en nuestra iglesia y celebramos, por supuesto, mañana sábado, a Santa Rita. Santa Rita de Casia. Santa de Casia. Una santa muy popular de nuestra iglesia católica. Diría a alguien que conozco, no sé si eso estará bien dicho, una santaza, ¿sabes qué dicen? Una santaza. Bueno, seria, mañana, Santa Rita de Casia, religiosa. Así que, bueno, tenemos que prepararnos quién, quién no ha escuchado de él su intercesión, ¿verdad? Sobre todo en los casos de matrimonio, precisamente. De matrimonio, de hijo, bueno, Santa Rita de Casia, que dice que es la santa de los casos imposibles. Y de verdad, pues, que es una santa de, no sé qué siglo, un siglo muy antiguo, pero que una historia y una tradición muy hermosa, pues, porque es una santa que pasó prácticamente, pues, por todos los estados de vida que podemos decir, ¿no? Fue soltera, casada, viuda y también religiosa. Entonces, este, bueno, con una historia de vida y de amor a Dios tremenda, de verdad. Bueno, son, son esos santos que dejan huella en la iglesia, son santos que dejan huella en el mundo, son personas que dejan su huella. Y que yo sé que Santa Rita, pues, tiene muchísimos seguidores, muchísimos. Yo no me puedo decir que de repente soy muy ferviente seguidora de Santa Rita de Casia, pero si le tengo, pues, así a ella, como a todos los santos, un grandísimo respeto, un gran amor y una gran admiración, ¿verdad? Tú sabes que los santos, así como estamos hablando ya de Santa Rita, ¿verdad? Que mañana se damos su fiesta, este, también, a través de los santos, que también se transmite esta fe de iglesia y en lugar de también uno poder adquirir ese, imitar esas virtudes de los santos, ¿no? Para el conocimiento del Espíritu Santo, precisamente, en los santos, en el testimonio de los santos, donde él, o sea, el Espíritu Santo, manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Fíjate, la iglesia y la obra de Dios no está acabada. O sea, es una obra que se hace día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche. Es algo que se transmite de Cristo y que va pasando por cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Es algo que se va entretejiendo y es lo que nosotros llamamos esa comunión de los santos. En esa comunión de los santos, la obra del Espíritu Santo va actuando en cada uno de nosotros. Por eso, cada uno de nosotros, pues, tiene su historia de vida y podemos ser santos. Y podemos, y tenemos que pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, esa sed, ese anhelo de santidad, no solo para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestra familia, para poder armar como esa, poner esas piedritas, ese rompecabezas, para que nosotros podamos ser esa pieza, ese rompecabezas universal de nuestra Santa Iglesia Católica, que, bueno, que está llena de santos, que debe estar llena y repleta de santos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor esa gracia. Y esa gracia solo nos la da el Espíritu Santo. Y van, a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de, bueno, de tantos problemas, de tantas vicisitudes, de que a veces nos sentimos y nos sintamos, bueno, pero yo no soy digna del Señor o yo no soy digno del Señor porque tengo tanto pecado, porque he cometido estas faltas, porque, como dice, como decía San Pablo, hago el mal, como dejo de hacer el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero hacer. Pero si yo trato de ser de cara a Dios de una pieza, si yo trato de cara a Dios y pedir esa actuación del Espíritu Santo en mi vida, pues el Señor va a ver que yo estoy esforzándome. Y lo que el Señor premia es el esfuerzo, el poder intentar entrar por esa puerta estrecha. Y eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedirle a Él que nos ayude a entender, porque es eso también el poder entender. Fíjate que la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino sólo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros, escuchen, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Porque todo esto está dado, Eglis. El Señor nos lo ha dado, por supuesto, con su muerte, con su resurrección, porque Él está en medio de nosotros. Y Él nos ha dado esa gloria que recibió el Padre. También quiere que nosotros lo vivamos. Pues tenemos que anhelarlo, tenemos que pedirle a Él que nos dé esa gracia, el poder ver. ¿Cuántas veces hemos recibido esa gloria? Primero, somos hechos a imágenes y semejanzas de Dios. Hemos creado a imágenes y semejanzas de Dios. ¿En qué momento tenemos recibido esa gloria? Es el momento del bautismo, porque pasamos a ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿En qué otro momento? Bueno, en nuestro caminar, cuando fuimos creciendo, en la primera comunión, en la confirmación. En la vida sacramental. En la vida sacramental, en los sacramentos. Ahí vemos la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Y hoy el Señor quiere que vivamos en esa dimensión, en esa trinidad, en esa comunión, ¿verdad? Porque la trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca en cada uno de nosotros. Por eso es que a veces, cuando no entendemos muchas de las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la gracia del Espíritu Santo para poder entender. Vamos a escuchar música. Ok. Al regreso. Ok. Al regreso continuamos hablando sobre este tema tan hermoso del Espíritu Santo. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos. Continuamos en Casa de Oración cuando son las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde de hoy viernes. Una tarde caliente, ¿verdad? Ay, pero estoy bien. Estoy feliz porque estoy aquí sin aire. Yo no, yo no. Pero bueno, este, pero bendito sea Dios porque nos alegramos cuando hace frío, nos alegramos cuando hace calor. Bueno, yo me alegro más cuando hace calor que cuando hace frío. Muy bien, y eso es lo que produce, ¿no? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos anima, viene a avivar esa llama que está en nuestros corazones para seguir adelante en este día a día, en este caminar. Eso es lo que tenemos que anhelar cada vez que abrimos nuestros ojos en la mañana y vemos que los que estamos casados tenemos a las posas al lado. Vemos a los hijos, vemos a nuestra familia, a los que están cerca. Y ponemos los pies en la tierra, al bajarnos de nuestra cama, ahí mismo pedirle al Señor y darle gracias por un día más de vida. Pero el Espíritu Santo para que venga a guiarnos durante el día, en el día a día. Y nos ayude a poder ser ese reflejo, ¿no? Como una luz. Que todos vean. Exacto, que todos puedan ver. Eso es lo que tenemos que anhelar y aspirar. Hay una oración muy hermosa. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Cree en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Una oración muy linda. Al Espíritu Santo, precisamente. Claro que sí. Una oración trinitaria. Trinitaria, en duda. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hace rato que estábamos, mientras escuchábamos la música, y bueno, y la señora Zaira, que Dios la bendiga, porque siempre muy acorde con el tema que uno está tratando, y ahorita escuchábamos precisamente a la hermana Glenda, con ese himno del Espíritu Santo, pues decíamos que el Espíritu Santo, que un signo del Espíritu Santo, hablamos nosotros dos, es cuando hay comunión en una casa, en un hogar. O sea, cuando tú llegas a un sitio y en ese sitio hay comunión, en ese sitio hay concordia, en ese sitio hay unidad, en ese sitio hay acuerdo, se ponen de acuerdo, definitivamente allí está la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos eso, tiene que llamarnos la atención para ver cómo está mi hogar, si realmente mi hogar, si mi hogar es un sitio de unidad, de concordia, de unión, de poder estar, no de miedo, no de temor, bueno, el santo, temor de Dios, por supuesto, pero si realmente en mi casa, en mi hogar, estamos en esa sintonía de estar unidos, unidos en lo mismo pensar, en lo mismo vivir, y en lo mismo actuar. Eso solamente lo da el Espíritu Santo, Iván. Hemos escuchado muchas veces esa comparación, ¿verdad? Cuando hay desunión, ¿de acuerdo de la torre de Babel? Y venemos a hacerla en comparación con Pentecostés, en el signo de la comunicación, cuando hay unidad, cuando hay comunión, ¿verdad? Todos hablan el mismo idioma, todos entienden, todos trabajan en el mismo, exactamente, pero cuando sus pensamientos, cuando sus deseos son para bien, ¿verdad? Para edificar, para construir, para bien, estamos hablando, por supuesto, de familia, pues bendito Dios, se da, ¿verdad? Porque el Señor viene a sellar lo que estamos pidiendo, porque es para bien, porque nos conviene, indudablemente, para bien de todo lo que está a nos alrededor. Pero cuando no hay unidad, bueno, pasa lo que pasó en Babel, ¿sí? Pero el Espíritu Santo viene a qué, Egris? Viene a darnos la gracia y a mostrarnos, ¿verdad? Que podamos, dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, que la vamos a leer precisamente el domingo, en esta fiesta de Pentecostés, cuando nos habla en esta solemnidad de Pentecostés, cuando nos habla precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11, cuando nos dice que todos hablaban idiomas diferentes, pero... Se entendían. Se entendían, que era lo contrario a lo que pasaba en Babel. Y ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo, que a pesar de nuestra dificultad, de nuestra angustia, el problema que puedas estar viviendo en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, no sé, donde estés, en tu comunidad, en tu parroquia, si le pedimos al Espíritu Santo que Él venga en este momento, que tome toda situación, Él nos va a dar la gracia de poder, en la diversidad, podernos, ¿qué? Entender. Exacto. Podernos comunicar. La unidad en la diversidad nos la da el Espíritu Santo. Entonces tenemos que anhelar esa gracia. Sí, porque definitivamente la familia es muy diversa. No podemos pensar que todos vamos a, repito, es redondar, pero que todos vamos a pensar de la misma manera. No todos, porque un niño no puede pensar igual a como piensa el adulto, el anciano, el joven tampoco. Todos tienen a lo mejor situaciones e intereses diferentes. Pero si el Espíritu Santo, mientras tengamos, por ejemplo, bueno, fíjate, la esposa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que esté ahí, la Santísima Virgen María, ahí en el Rosario, en el rezo del Santo Rosario, en la vida sacramental, en la comunión, en la comunicación, este, pues, el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder empujar hacia un mismo, hacia un mismo sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzan las familias? ¿Por qué no avanza el mundo? ¿Por qué no avanza la sociedad? Porque cada quien anda en su propia dirección, porque cada quien anda buscando su propia... Isla. Exacto, somos como islas. Y cada quien anda buscando sus anhelos. Su propia comunidad. Exactamente, su propia comodidad. Pero no, no nos ponemos de acuerdo, no le decimos Espíritu Santo, ayúdanos a ponernos de acuerdo para ir todos, para enrumbarnos todos hacia una misma dirección. Y cuando lo hacemos así, todos vamos a ser felices, porque de esa misma plenitud de gracia, todos vamos a estar llenos. Todos vamos a ser llenos. Así es. Vamos a escuchar otro tema musical y a regreso venimos con más de Casa de Oción. 04-147-001533 y con gusto leeremos su mensaje. Ya volvemos. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídate. Así es. La familia es el tesoro más importante que Dios nos ha dado. ¿Y qué responsabilidad? Tremenda, ¿no? Responsabilidad. Sí, tú que me escuchas. Es una gran responsabilidad. Tú que eres cabeza del hogar, padre de familia. Es tu responsabilidad. Y el Señor te ha dado esa gracia. Para llevar adelante o para que llegues adelante esa gran empresa que es la familia de este hogar. Así que pídale el Espíritu Santo, Egris. Pídale el Espíritu Santo, querido amigo y amiga que me estás escuchando, para que nos ayude, para que nos inquiete, pero también para que nos guíe en este día a día y en este caminar, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todas las actividades que estamos realizando o que vamos a realizar o que vamos a emprender inclusive, para que sea con la gracia de Dios. Egris, amigos, la oración, la oración. Pidamos, por supuesto, una oración en la cual el Espíritu Santo intercede por todos nosotros. Eso es lo que pedimos y debemos anhelar antes de orar, para que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Mira, sí, es muy importante esto. Podemos orar mucho y de por sí oramos mucho. Yo creo que quien en este momento no ora tanto, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo porque nos dice la palabra de Dios que solo el Espíritu Santo es que es el que incluso con gemidos inenarrables, dice. O sea, con gemidos inenarrables viene a pedir porque nosotros no sabemos pedir. Él es el que sabe qué es lo que necesitamos. Y tampoco con tanta elocuencia, con tanta... Sí, a veces queremos hablar mucho y queremos con muchas palabras, pero es muchas veces en el silencio y es pedirle eso al Espíritu Santo que venga en mi auxilio, Espíritu Santo, el auxilio. En ese auxilio, cuando vamos a rezar el rosario, en ese auxilio, cuando vamos a hacer una oración, en el auxilio de nuestra oración personal, en el auxilio, en la oración como esposos, en el auxilio, en la oración como familia, como comunidad, porque el Espíritu Santo es el único que, así como tú decías, el Espíritu Santo es el que conoce a Dios por dentro, la profundidad de Dios, pero también conoce nuestra profundidad y Él también sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces lo que pedimos no es lo que estamos necesitando. Entonces, por eso no recibimos lo que pedimos, porque no es bueno para nosotros. ¿Y a quién tenemos que pedirle? Al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ayúdame, quiero pedir esto, ayúdame tú a pedirlo y a saberlo pedir y a saber qué pedir. Y es Él el que viene en nuestro auxilio, es Él el que viene en nuestra ayuda y uno de sus frutos, ¿cuál va a ser? Cuando nosotros vamos a pedir de verdad, según lo que a Él le agrada y según lo que nos conviene, la paz. La paz, que tanto nos hace falta. Precisamente esos frutos que nos dice el Catecismo en el numeral 1830, dice los frutos del Espíritu Santo son perfecciones, son perfecciones, que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. O sea, ya, en este momento nosotros podemos disfrutar de ellas. Podemos gozar de la gloria eterna a través de los frutos. A través de los frutos. Porque fíjate, el Espíritu Santo nos da sus dones. El Señor nos da sus dones, dice la palabra que a quien quiere y como quiere Él reparte sus dones. Pero, ¿qué sucede? Si tú los pones al servicio de los demás, porque los dones no son para ti, los dones son para ponerlos al servicio de los demás. Cuando tú pones los dones al servicio de los demás y lo haces con amor y con alegría, vas creciendo en santidad y te vas llenando y se van multiplicando. Ya se convierten en frutos. Ya tú te vuelves como un arbolito, ¿verdad? Como un árbol que está dando frutos para que los demás vengan y se alimenten de ti. Pero si esos dones que el Señor te da, tú te los agarras es para ti y los consumes tú y te los agarras tú, 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 tú y no los das a los demás, pues a ver, ¿cómo van a venir? ¿Cómo se van a convertir en frutos? Si no los estás dando. Entonces, ¿cómo van a venir los demás? ¿Cómo van a venir los pajaritos a posar en ti? ¿Cómo van a venir las demás personas quizás a buscar una ayuda? Un consejo. Consejo, fortaleza, ciencia, peda y temor de Dios, inteligencia, sabiduría. Esos son los dones del Espíritu Santo. Pero que se convierten en qué? ¿En cuáles frutos? Son dos, caridad, gozo, paz, paciencia, loganminidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Entonces, hermoso, hermoso definitivamente. La carta de los Gálatas, capítulo 5, que nos habla precisamente de esto. Claro, esta, precisamente de esos frutos. Que nos ayuda y de verdad podamos hacerlo con insistencia, con perseverancia, en un mismo sentido. O sea, porque, a ver, nosotros deseamos que, no solamente nosotros, que los que están a nuestro alrededor también conozcan de la gracia, de lo que Dios quiere darnos, ¿verdad? Y estos dones y estos regalos, pues Dios los tiene para cada uno de nosotros. Por eso debemos anhelarlos, enamorarnos, pedirle al Espíritu Santo para que nos enamore, por supuesto, de todo esto, que es bello, que es hermoso. Y que nosotros podemos, desde ya, como dice aquí, ¿no? Desde ya, desde este momento, poder disfrutar, ¿verdad? Poder disfrutar esas primicias. Esas primicias del cielo. Qué bonito, de verdad que sí. Y poder nosotros ser esos instrumentos también, porque cuando uno da, uno recibe. Y hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, bueno, pedirle al Señor que nos haga instrumentos de paz, instrumentos del Espíritu Santo. Y que para todos ustedes que nos están escuchando, que podamos recibir en este año 2021, en este año atípico, difícil, que podamos recibir una gracia y una manifestación del Espíritu Santo grande en cada una de nuestras familias. Que no se quede ni una sola familia sin ser tocada y sin ser bañada abundantemente por la gracia del Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés. Así que les animamos a que podamos asistir todos. Y ojalá que sea en familia, ¿verdad? Por supuesto, bajo las medidas de seguridad y todo esto, poder asistir a la Eucaristía el domingo. En familia. Y hacer la oración en tu casa. Y poder, por supuesto, de una u otra manera, vivir esas instancias con alegría. Porque hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo y todos somos bautizados, ¿verdad que sí? Pero es el momento, es la gracia que nos permite el Señor para que desde ya podamos insistir en perseverar, por supuesto, en mantenernos firmes y fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. A invitar a aquellos que no conocen del Señor a hablar de aquel desconocido, ¿no? También, como le llaman al Espíritu Santo. Así que les animamos. Hemos llegado ya al final, por el día de hoy, de nuestro programa Casa de Oración. Deseamos que haya sido de gran bendición para todos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora de la Siona Zayda, muchas gracias. La gran desconocida, no mentira, la gran conocida, el Espíritu Santo la hace conocer. Y frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y que me salvan, le damos y les decimos, Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.